Esta que es tristísima tiene un vuelón de visita En definitiva, si sois tristes es porque queréis Os quiero igual, por lo menos tengo cierto aprecio Y esta es una canción que se llama Y después, que todo esto de escribir por Whatsapp y todas estas movidas no es fácil Y sin embargo, para mí es una de las que tengo más cariño Hoy, nací de nuevo a mediodía Pero a las ocho de la tarde seguía medio muerto Ninguna enfermedad menos curable que la vida Ningún dolor que no secarme con caricias Es casi medianoche y como el ave fénix Me quemo al renacer cuando te pienso Querida, no te alarmes ni me busques Procura estar ahí cuando me encuentro Si me tocas, es que sigo vivo Si me lees, no puedo estar muerto Hicimos de un sótano oscuro un palacio de fuego En el subterráneo de dos a dos besos del cielo Pero una mañana o la noche, si lleno de excusas Cambiaste tus ojos de mar por mirada de intrusa Y no se te quita Después, ya ves Cansado de buscarte en todas me pierdo en cualquiera Después, ya ves Si llego borracho a mi casa Tu fantasmas mira Mira la puerta Ganamos la guerra contra los caprichos del tiempo Volaban los besos Cantaban los cuerpos Y así sin quererlo nos fuimos bebiendo recuerdos Las penas conmigo Las penas combinan Deseos sin hielo Pero una mañana o la noche, si lleno de excusas Cambiaste tus ojos de mar por mirada de intrusa Y no se te quita No se te quita Anoche supe que empezaba a ser tu ayer Y no te has dado cuenta todavía Nunca llegué a saber lo que querías Pero como tú tampoco lo sabías Nos quisimos Hasta que tengo la razón A jodernos Cansado de buscarte en todas me pierdo en cualquiera Después Después Ya ves Confundo una duna de sal con una cordillera Después Y apenas Dejé las ventanas abiertas por si tú volvieras Después Ya ves Duermo hasta el amanecer Tu fantasma no llena Y miro la puerta Y miro la puerta De a ratos la noche casi no me duele Cansado de buscarte en todas me pierdo en cualquiera Adriana Navarro Muchas gracias Aplausos 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 Gracias.